Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están esas hermosas de mi canal de Abuelas en Acción, su amiga Chayito Aranza, como siempre, saludándolas con mucho amor, con mucho cariño, y bueno, aquí mis hermosas, saludándolas con todo mi corazón, gracias a todas esas hermosas, que se suscriben, que me dejan comentarios, que me dejan un like, gracias mis hermosas princesas, Dios me las bendiga, a esos caballeros que también pasan por mi canal, que Dios me los bendiga, gracias por todo su apoyo a mi canal, a mis videos, gracias para que así mi canal y mis videos sigan, sigan, y sigan, y sigan creciendo cada día, cada día, cada día más, mis corazones, les mando besos, abrazos y a papachos, y que Dios me los bendiga, y bueno, mis amores, quería compartir con ustedes unas compritas que hice hoy, este día, estaba con esas ganas de ir de compras con mi nieta Corina, y hoy me decidí, y dije, voy a pasar porque necesito algo de ropa, necesito algo de ropa, mis corazones, y bueno, ayer compré unas cositas, y hoy compré otras cositas en la misma tienda, porque fui a una tienda, no encontré lo que quería, solo compré unas cuantas cositas, y hoy fui a la otra tienda, y si, gracias a Dios, encontré, así que quería compartir con ustedes, algo de estas compras que hice, buenas, bonitas, y baratas, ok, así que espero y les gusten mis corazones, ayer fue el cumpleaños de mi hija mayor, fuimos a cenar, gracias a Dios, lo fue muy bien, cenamos muy rico, fuimos a un restaurante que se llama Plockers, y comí mis alitas que tanto me gustan, y ay, me di una enchilada a mis corazones, porque como de las que más, 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 pican, las bien picosas, pero me encantan mis corazones, así que, esta blusita, me la puse ayer, mis hermosas, esta blusita, que me encantó, desde cuando quería un colorcito, así, y bueno, lo encontré, y gracias a Dios, la blusita, me gustó, el modelito, y bueno, esta me puse anoche, y quería compartir con ustedes, esta hermosa blusa, miren, que hermosa, bueno, esta blusa, solo me costó 5.99, mis corazones, ayer me la estrené, bueno, esta es una de mis compritas que hice, luego, también me compré esta, este, como que es esto, como un blusoncito que va encima, por ejemplo, si yo cargo una ropa, y estoy vestidita, así como estoy ahorita de negro, entonces, me pongo este blusoncito, así, y me, ay, me lo puse al revés, mis corazones, me lo puse al revés, pero bueno, va así, más o menos, mis amores, perdónenme, que no me lo estoy poniendo como de parecer, pero quería mostrarles, que es un blusoncito, miren, este, muy sencillito, pero luce muy bonito, en un vestidito pegado, ya sea una blusita, con un malloncito, entonces, me fascinó mis corazones, este blusoncito, y es talla, talla mediana, si, talla mediana, mis corazones, no les quiero mentir, ahí está, talla mediana, espero y vean, y solo costó 3.99, así que miren, bueno, bonito y barato, esa tienda, Vivis, me encanta, tiene muchas cositas bonitas, entonces, ahí me voy a comprar este blusoncito, y luego, también me compré este otro, mis corazones, también es en talla M, y este, está muy, muy, muy bonito, miren, este, hermoso bluson, entonces, este está muy, muy, muy apropiado, para esos tiempos calientitos, que ya se vienen los calores, mis corazones, y te lo pones con una ropita negra, y te luce súper, 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 hermoso, así que miren, mis corazones, ya miraron, este, con algo negro, ya sea, una blusita, y un malloncito, o ya sea, un vestidito pegado, y te pones este, encima, y te luce, hermoso, entonces, este, otra de mis compritas, que hice, este, que me fascinó, estoy muy contenta, y por eso quería, compartir con ustedes, mis corazones, hay ropa muy bonita, muy baratita, al alcance de su bolsillo, la cosa es, ir a las tiendas, a buscar algo, que en verdad, les guste, que en verdad, se quieran poner, y bueno, mis corazones, pues, a lucir, bellas, y hermosas, verdad, entonces, yo quería compartir con ustedes, pues, estas compritas, que hice, es una talla mediana, y costó 4.99, y la tienda se llama Divis, DDS, y miren, que hermoso, es en una talla mediana, y bueno, también, ah, me compré, este pantalón, en una talla, y me encantó muchísimo, mis corazones, miren, así es, este pantaloncito, estoy muy contenta, porque se me hace que es una tela fresca, y una tela muy bonita, y solo costó 5.99, mis corazones, también me compré, este otro, que es igual, pero en diferente color, y también estoy muy contenta, mis corazones, miren, igual, es una talla única, es mi talla, y estoy muy, muy, muy contenta, es un colorcito muy bonito, y, y este, para este tiempo de calorcito, siento que son telitas frescas, que van a estar muy bien, y muy cómodas, para este tiempocito de calor, así que, estoy muy contenta, mis corazones, también me compré, y costó igual, 5.99, también me compré, este, miren, hermosas, es una tela también muy fresca, y este es aguadito, porque me encantan los pantalones aguaditos, y pues es así, mis corazones, este, aguadito, y, y también es una talla, y costó 6.99, así que, estoy contenta, mis corazones, porque hay ropa muy bonita, que puedes lucir, que te puedes mirar bien, y que no cuesta mucho, mis corazones, y te puedes ver muy hermosa, muy elegante, la cosa es buscarle, esas cositas buenas, bonitas, y baratitas, para que luzcas, bella y hermosa, así que, mis amores, no se preocupen, si dicen, no tengo dinero, o no gano mucho, o tengo poquito dinero, mis corazones, podemos hacer grandes cosas, grandes compras, con poquito dinero, la cosa es saber, comprar, saber combinar, para que ustedes puedan lucir bellas y hermosas, no se me desesperen, no se me desanimen, mis corazones, también me compré, estas tranquilas, que ya me hacían falta, porque me gusta andar muy cómoda, miren mis corazones, en número 6, siento que son unas chanclitas, muy bonitas, muy cómodas, y solo costaron 8.99, mis corazones, así que, pues yo quería compartir con ustedes, mis compritas, espero y les guste lo que compré, lo que quiero compartir con ustedes, este, lo hago con todo mi corazón, para que se den ideas, de que si se puede, que si se puede, comprar cosas buenas, bonitas y baratas, sin que gastes tanto, y andes muy hermosa, todos los días, para quererte, amarte, consentirte, apapacharte, y te sientas bien, y te mires bien, y es lo mejor que podemos hacer, para nosotras mismas, mis hermosas, perdónenme, y Danae, ya está llorando, no están sus papás, este, y pues ya saben, soy una abuela en acción, así que tengo que ir a ver, que le pasa a esa princesa, pero antes quería compartir con ustedes, así que mis amores, espero que les haya gustado mis compras, y pues miren, aquí cargo un moño, yo misma hago estos moños, mis corazones, este, es de Corina, se lo agarré prestado, déjenme mostrárselos, va a llorar un poquito Danae, pero ahorita ya voy, estos moños, yo los hago, mis corazones, yo le hice, este moñito a Corina, lo agarré prestado, y bueno, mis amores, pues, así es, así que hay cosas buenas, bonitas y baratas, cosas que tú misma puedes hacer, para lucir bella y hermosa, y cosas que puedes comprar con poquito dinero, así que, con esto las dejo, mis corazones, no se les olvide dejarme un comentario, regalarme un like, suscribirse, y díganme, qué les pareció mi comprita en Vivis, la tienda Vivis, así que, nos vemos en el próximo video, y pónganse bellas y hermosas, que la vida es única, la vida es bella y hermosa, y hay que lucir, y hay que estar siempre al cien, besos.